Hola Transseúntes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video, soy Ariel Agos y hoy les invito a conocer junto conmigo el teatro más grande de Centroamérica, ubicado en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en Guatemala. Guatemala es un país lleno de cultura, en este video conoceremos algunos de los espacios con los que cuenta para este rubro, para ello comenzaremos nuevamente nuestro recorrido en la zona 1. Bueno continuamos en zona 1, un nuevo día aquí en Guatemala y súper genial esta cuadra porque bueno aquí como ven está la Asociación Filarmónica de Guatemala, al lado está la Escuela de Danza, al lado de la Escuela de Danza está la Orquesta Sinfónica y al lado de la Orquesta Sinfónica el Conservatorio. de Música así que toda una cuadra musical genial aquí en la zona 1 a una cuadra del parque central, bueno de la Plaza Mayor. En tiendita de música nos encontramos y dijimos hay que entrar y esta genialidad, miren flautas de hueso, ¿de qué hueso es? es malo es. Yo espero que sea de res, si por favor, vamos a escuchar, vamos a tratar de sonarlo la verdad. Interesante. Hechos a mano por supuesto, ¿no? Interesante. Hechos a mano por supuesto, ¿no? La tiendita, la tiendita de música aquí en zona 1 de Guatemala. Tiendita y de купir una cuota de화 de edad. Sonos de llar de gas. Cuando estamos ven, vamos a ver. Blacks. Los derechos de! �. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el Teatro Asturias, aquí en Ciudad de Guatemala. Una de las joyas arquitectónicas y joyas de la cultura nacional. Este es el Teatro al Aire Libre. O sea que es uno de los espacios en los que se puede hacer arte. Conciertos, obras, etc. Este es como un anfiteatro muy parecido a la Universidad Autónoma. Y ya vamos a ir al edificio principal. Todo este complejo prácticamente cultural Asturias. Bueno, tuvimos que pasar el Mercado Central, es lo que vieron. Y bueno, este complejo cultural enorme tiene varias cosas. Está el Instituto Nacional de Marimba, que es donde se forman los marimbistas, que van a ser concertantes y toda la cosa. Está un museo militar también, que es la parte del avión que vimos allá. Hay diferentes salas. Está este Teatro al Aire Libre. Está la sala principal. Y pues vamos a tratar de ver a cuáles podemos ingresar. Pero es enorme, enorme. Todo esto se construyó encima de un antiguo fuerte y ahora está dedicado a la cultura. El monte sobre el cual fue construido, eran un antiguo fuerte San José de Buenavista. Y este teatro fue concluido en 1978, pero hasta 1987. Lo llamaron el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Porque Miguel Ángel Asturias, entre otras cosas, escritor, es prácticamente el artista más representativo de toda Guatemala. Al menos en la historia. Por eso le pusieron su nombre. Fue Efraín Recinos el que construyó toda esta majestuosidad. Miren eso. Y la sala principal se llama así, Efraín Recinos. Fue Efraín Recinos. Fue Efraín Recinos. Fue Efraín Recinos. van a ver una de las cosas que toda la vida he querido ver wow 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 es más voy a poner la cámara en todo su esplendor tal vez se capte así wow creo que son cerca de 1500 personas del aforo el teatro Miguel Ángel Asturias de Guatemala increíble lugar también los más es majestuoso, es enorme cuenta la leyenda que el gobierno de Guatemala guardó todo el PIB de un año para poder construir y simplemente majestuoso no hay otra palabra es más me quiso y mire la sala principal Efraín Recinos puede albergar a 300 músicos en su escenario y otros 100 en el foso cuenta con un aforo de 2084 butacas lo que la convierte en la sala de teatro más grande de Centroamérica en este edificio principal también podemos encontrar la Escuela Nacional de Arte Dramático el Museo Taller Efraín Recinos la radio Faro Cultural y el teatro de cámara Hugo Carrillo con un aforo de 300 butacas y en las instalaciones circundantes además de las que ya conocimos también podemos encontrar las oficinas de la Marimba Femenina de Concierto y la Escuela Nacional de Artes Plásticas y la Escuela Nacional Transegúntes, no me queda nada más que despedirme y agradecerles por haber visto este video. Ojalá hayan disfrutado tanto como yo esta visita al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, un lugar impresionante y un baluarte de la cultura guatemalteca. Soy Ariel Agos, hasta la próxima. Gracias por ver el video.